Solo creo en la vida y la muerte, el diablo no Tampoco le resto al vato, pero apunta el dato, yo le hago el favor Pa' donde me meto invierto porque soy inquieto como aquel señor Pero me comporto porque soy un monstruo y ando dando el rol Antes la zumbaba en los antros del barrio, pero güey ya no En otros países, Panamá, Colombia, pa' París le doy Tamaulipas es el estado donde más se me apoyó Como patro y albergazo, las líneas de Nuevo León Soy gente de confianza y traigo operativos, aunque volteen a verme desapercibido Mi gente nunca duerme con los radios prendidos, sobrevivido, la pinche guerra va conmigo Las heridas me las curo solo, se van, miénteme para atentar Y verás la oscuridad, nomás con agua y sal y se me van a guardar A mi temor más grande le llamo pensar Fantasmas aparecen, van creciendo, mis huercos no paran, ya se van metiendo En varios he estado repeliendo el cerco, el que se mete pa' la caña está muerto Ando en un avión, voy por la mochila, llego aterrizando a barrios de Gaviria Aquí se barajean, no se desperdicia, disfruto el presente porque así es la vida ¿De dónde salí? Me acuerdo, sí, cómo olvidarme si aquí traigo el chip Por eso albergazo si te mando pin y al que salga el muerto mando a revivir No sé tú, yo ya me moví, ya son decisiones, órdenes que acatan Y va que esperarse, no hace ruido y mata, por eso confío donde me trae mi flaca Me ha librado y de varias bajas, del gobierno Gavacho y gobierno que se mete Traigo escuela a los laredenses y pa' acá pa' la caña no quieren meterse Con diploma en motines salió, quedó bien en claro lo que defendió Quieres corriente, les pasamos luz, siempre con pistola porque hay quien salpica de azul Nadie arma y telescopio, si ando con estos te caigo, estoy loco Respeto a los viejos, forjaron un monstruo, el puesto defiendo con Tokio Solo creo en la vida y la muerte, el diablo no Tampoco le resto al vato, pero apunta el dato, yo le hago el favor Pa' donde me meto invierto, porque soy inquieto como aquel señor Pero me comporto porque soy un monstruo, y ando dando el rol Antes la zumbaba en los antros del barrio, pero güey ya no En otros países, Panamá, Colombia, pa' París le doy Tamaulipas es el estado, donde más se me apoyó Como patrulla albergazo, las líneas de Nuevo León Por la República Dominicana, a veces les digo cuasa, a veces les digo pana En Amsterdam, tirando el agua, fumando legal, la mejor marihuana Una pistola me acompaña donde ande, traigo el respeto, traigo modales Tengo el instinto, salí de la calle, gracias por todo aprendí de los grandes Por eso se toparon con pared, ríase por dentro No me quieras complacer, un fantasma que ni me vas a ver A veces en un taxi, a veces en un jet, en la caña me aparezco si me vas a buscar Te cae la voladora, es más si quiero no te vas, y si te vas a esconder, ponte a ver Allá por Nuevo León les quitamos la sed No le he perdido huella, al que me quiso ver mal Sé que se va a arrepentir, pues me salió la vuelta, ya no se quiere ni asomar Antes de comer, mi soldado se empezó a reportar, de mi jale yo tengo la novedad Al chile usted nomás de aquí pa' acá, acuérdate no todos le servimos pa' apoyar De niño eran de plástico, ahora de metal, ya anduve reventando, no hables de reventar Ya me has visto de militar, búsquele a la verga y verás lo que te vas a encontrar Solo creo en la vida y la muerte, el diablo no Tampoco le resto al vato, pero apunta el dato, yo le hago el favor Pa' dónde me meto invierto, porque soy inquieto como aquel señor Pero me comporto porque soy un monstruo, y ando dando el rol Antes la zumbaba en los antros del barrio, pero güey ya no En otros países, Panamá, Colombia, pa' París le doy Tamaulipas es el estado, donde más se me apoyó Como patro y albergazo, las líneas de Nuevo León Y esta es otra más, el de la caña y sus fantasmas Macabélico, del récord, cura el hombre Maldito, bendito, dos A huevo, México Un saludo, para todos los firmes Para todos los caídos en especial Porque ellos nunca se olvidan de uno Ya saben, pa' mi flaquita Para toda la raza que me apoya Albergazo Mientras los fletes sigan pegando Con Blanca y María nos andamos paseando Nuevo Laredo Tamaulipas Coahuila Y Nuevo León Perulando, zumbando acá en Panamá, la verdad El comando explosivo Tamaulipas 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 Gracias.